Los árbitros son muy soberbios, no se puede hablar al lugar de la jugada. Nunca opina de los árbitros, ¿no? Te contestan mal, enseguida te amenazan con sacar tu tarjeta y... Pues eso, eso estoy diciendo. No va nadie a preguntarle... ¿En la primera jugada dónde está la gracia? Oye, Erick, que te han dicho por la tele que nos hemos equivocado fuera de juego, ay, perdona, tal. No, no le importa la verdad. Es que si fuera así, estaría en tal día preguntando eso, ¿no? Es que me agogía, Álvaro. No, no, es que me agogía es lo que hace el árbitro. Demagogía es lo que hace el árbitro. Es que claro, cada duda, cada error no puedes estar comentando la jugada con los jugadores. Es que no solo existe el Messi que hicieron en el mundo. Oye, a mí me parece que sí, es como el primer gol. Ah, porque claro, en el descanso ya se habrán enterado. En la segunda parte de OJ, me dijeron, perdona, que claro, nos han dicho que era fuera de juego. Oye, la segunda amarilla son, ¿cómo la veis? La mano esa es un poco dudosa, ¿qué hago? No, que esto es un cachondeo, vamos a ver. Si él no ha visto penalti, pues no ha visto penalti. Sí, ya lo verá luego en su casa por la tele y dirá, coño, pues me he equivocado. Con el Madrid no veo sus gestos condescendentes de los árbitros y tan cariñosos. Oye, ¿qué te ha parecido? Ayer no hay penaltis, ¿haben llevado? Ninguno le preguntó, oye, lo siento, Karim, no he visto el penalti. Ninguno le preguntó. Y lo que ha hecho Álvaro, es que el gol del Fraujo es escandaloso. Y no le ha preguntado nadie del Sevilla. ¿Por qué no hay sensibilidad hacia los rivales del Barça? Que se joró el Barça, salgo del Barça y tal. ¿Tiene algo que decir de la actuación arbitral? Porque el primer gol del Barça parece que están fuera de juego. Bueno, hubo un penal creo también, a Messi. Bueno. No, por las dudas digo para ponerle la balada. El penal lo vi bien, porque estaba justo de ese lado. Y el Opsay no lo vi, porque estaba del otro lado. Gracias, no hace falta decir nada más.